9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, listo. Bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿verdad, amigo? Muy buenas tardes, sí, bienvenidos y bienvenidas al proceso de inducción a la vida universitaria 2021. 21, claro que sí, bienvenidos. Haciéndolo diferente este año, ¿verdad? Bueno, hemos pasado un año un poco complicado y todavía aún lo manejamos, lo tenemos. Es una vivencia, ¿verdad, diaria? Esperamos en Dios que esto termine rápido, pero bueno, estamos aquí desde la virtualidad y estamos muy felices y agradecidos de poder darles una información muy importante en esta tarde. Y de que nos puedan acompañar, claro que sí, inicialmente teníamos la transmisión por Teams, pero ahora estamos por el canal de YouTube del Auditorio Clodomiro Picado. Entonces, que nos puedan seguir y también, amigo, que les pasen a todos los que nos han conectado la transmisión para que puedan aprovechar esta experiencia. Eso es perfecto, digamos, usted se va a dar cuenta ahorita que este proceso que usted va a vivir en esta tarde es único y usted lo va a recordar toda su vida universitaria. Así que hay información trascendental y detalles lindísimos que ustedes van hoy a recibir. Tenemos una compañera, ¿verdad? La compañera Marlene Garita, que va a estar con nosotros ahí, una voz en off, que nos va a estar diciendo. Marlene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? ¿Se escucha? Ahí está, ahí está. Ya vamos a visitar con Marlene. Excelente. Porque ella nos va a estar diciendo, gente que se está conectando, algunos nombres de interacción entre ustedes, comentarios que nos están poniendo. Preguntas, pueden preguntar ahí, amigo, ¿verdad? Y todo. Sí, sí, sí. Tenemos algunos premios, ¿verdad? Entonces, ahí pueden participar en el chat del YouTube. Del YouTube, claro que sí. Bueno, amigos, nuestro nombre es Mario Yones para servirle. Y mi compañero. Felipe Cordero, del Departamento de Promoción Estudiantil. Trabajamos en recreación. Y yo creo que es muy importante decirles esto, ¿verdad, Marito? Que no se nos olvide. ¿Qué, amigo? Nosotros vemos la recreación desde un punto de vista voluntario. No venimos a obligar a nadie hoy en esta tarde, pero queremos compartir con ustedes algo diferente, ¿verdad? Porque aquí en la UNA hacemos las cosas diferentes. Y lo segundo es que no vinimos a ridiculizar a nadie, ¿estamos? Así que esperamos que ustedes puedan ponerse de pie. Desde su casa, que hagan las actividades, ¿verdad? Y que inviten a la familia y todo. Claro, que jueguen con el papá, con la mamá, con los hermanos, hermanas, hijos y con todo el mundo, ¿ok? Buenísimo. Vamos a iniciar con una actividad. ¿Qué le parece, Marito? Adelante. Que se pongan de pie. Que se pongan de pie y ahí nos van a estar ayudando. Resulta que vamos a contarles una historia. En esta historia era un hombre. Ojo, pongan atención. Había un hombre que tenía un bosque grandísimo y estaba lleno de árboles. Recuerde, estaba llenísimo de árboles, pero ese hombre tenía un objetivo bien claro y era derribar uno de esos árboles. Entonces, el hombre todos los días se levantaba, se bañaba, desayunaba, se lavaba los dientes, iba directamente a agarrar un hacha, iba y abría la puerta, iba a ese árbol específico y llegaba y le pegaba cinco veces, Marito. ¿Cinco veces? Cinco veces, así que entre los dos nos vamos a ayudar y la gente que está ahí en las casitas también, vamos a pegarle, haga ahí el toque y el hacha, excelente, los dos ahí, y vamos a pegarle cinco veces y usted va a aplaudir. ¿Estamos listos y listas? Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice la historia que al siguiente día ese mismo hombre se levanta. ¿Y qué es lo que hace primero, Marito? Eh, ¿desayuna? Desayuna, por supuesto que sí. No, primero se baña, recuerde. Ah, primero se baña, ok. Primero hay que bañarse, ¿verdad? Después de que se bañó, entonces desayunó. Perfecto. Después de eso se lavó los dientes, fue y agarró el hacha, abre la puerta, va directamente hacia el árbol y le vuelve a pegar, ¿cuántas veces? Cinco. Cinco veces. Cinco, ok. Entonces vamos a ver, más fuerte, ¿listos y listas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al siguiente día, ¿sabe qué pasó, Marito? Y se levantó otra vez. Se levantó. Ajá. ¿Y después de que se levantó? Desayunó. ¿Y después? Se lavó los dientes. Luego. Agarró el hacha. Bueno. Abrió la puerta. Exactamente, ¿y fue? Al árbol. ¿Y le pegó? Cinco veces. Cinco veces, cambiamos de perfil. Para el otro lado, para el otro lado. Para el otro, para allá, vámonos. Listo, uno, dos, teníamos bien, ¿qué pasó? De nuevo, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, o sea, Marito abre un toquecito más las piernas ahí. Ah, estoy muy cerrado, ok. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ustedes nos avisen ya en algún comentario o algo ahí, ¿verdad? Ok, tienen que avisarnos. Ese comentario no se puede decir. Ok, ojo. Dice la historia que al siguiente día, ¿sabe qué pasó, Marito? ¿Qué pasó, amigo? Se cayó el árbol. Ok. Ustedes van a iniciar una ruta y queremos decirles que la ruta es… Es una. Es una, exactamente. Y en este caso, para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos en la vida y tomándonos de esta historia tan linda que les acabamos de contar, número uno, en la vida yo tengo que tener los objetivos claros. Número dos, tengo que estar enfocado, Marito, porque había muchos árboles en ese bosque, ¿verdad? Pero él iba… Al mismo, siempre. Solo uno. Y por último, este hombre tenía la herramienta correcta. Yo no lo vi que agarrara ningún cuchillo, ni tijeras, ni nada, sino que él agarró… El hacha, sí. El hacha. Así que, vamos, ustedes pueden… Esta historia, ustedes la van a escribir. Y la ruta es… Véala, ahí está. Qué bueno, la ruta es una. La ruta es una. Muy bien, Marito, ¿qué seguimos? Excelente, amigo. Muy importante que aquí en la universidad, como todo en la vida, ¿verdad? Tiene un orden. Sí. Y es muy importante seguir este orden y saber por qué existe. Entonces, aquí en la Universidad Nacional tenemos también el orden con nuestras autoridades universitarias, ¿verdad? Entonces, para el siguiente mensaje, para el siguiente video, nos va a dar un mensaje la directora del Departamento de Orientación y Psicología, doña Idalí Cascante, nuestra vicerectora de Vida Estudiantil, doña Alejandra Gamboa y el señor rector Francisco González. Excelente. Pongan mucha atención porque vamos a estar poniendo videos en esta sesión. Sí, sí, sí. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional. El Departamento de Orientación y Psicología quiere acompañarte en este paso tan importante del colegio a la universidad. Aquí podrás conocer quiénes son nuestras autoridades institucionales. Además, podrás visitar diferentes instancias universitarias que te darán información muy importante que te ayudará durante toda tu vida académica. En cada una de estas instancias encontrarás una palabra clave. Si al final, cuando completás la evaluación de este proceso, escribís la frase completa, podrás venir a retirar un obsequio aquí al Departamento de Orientación y Psicología en el campus Omar Dengo. Esperamos que este año sea un año lleno de éxitos y alegrías y que pronto nos podamos ver en persona. Querida población estudiantil de primer ingreso a la Universidad Nacional, reciban de parte de esta su institución educativa superior un caluroso saludo de bienvenida. Ustedes deben de sentirse en extremo orgullosos y orgullosas por haber alcanzado este primer éxito en su carrera y formación profesional futura. La Universidad Nacional los recibe con los brazos abiertos, seguro que contarán con el mejor servicio educativo y el mejor apoyo en diferentes ámbitos de su formación universitaria. Contamos con servicios estudiantiles de más alto nivel y con profesores y profesoras que han dedicado su vida a la formación y cuentan con la experiencia para apoyarles en esta nueva etapa de sus vidas. Les esperamos pronto en nuestra universidad, en condiciones particulares como son las propias de la pandemia, pero con la misma calidad, respeto y sobre todo un seguro recibimiento para contribuir a su formación universitaria. Las esperamos y los esperamos muy pronto. Estudiantes de primer ingreso, sean ustedes bienvenidos a la Universidad Nacional y específicamente la Vicerrectoría de Vida Estudiantil les brinda esta bienvenida calurosa a lo que es su proyecto de vida en la universidad. Quisiera estrenarles que nuestra Vicerrectoría tiene los servicios, todos sus servicios abocados a que usted como estudiante tenga una vida universitaria mejor, donde usted si tiene alguna duda relacionada con su carrera, con orientación, si tiene alguna necesidad en algún departamento específico como psicología, psicopedagogía, salud, etcétera, usted pueda acudir no solo a nuestros departamentos, sino a las unidades de vida estudiantil que tienen nuestras sedes regionales. Hay algo que quisiera decirles desde el corazón y es no solo desde la propia experiencia, sino desde la experiencia de muchos estudiantes que han logrado graduarse de esta universidad. Y ha sido preguntar. Si usted tiene una duda, siempre pregunta. La Vicerrectoría está abocada a resolver esas dudas y si no, a buscar los apoyos en las diferentes instancias de las cuales puedan derivar sus inquietudes para que usted logre no solo estar en la universidad los años que corresponden a su plan de estudios, sino a que pueda graduarse. Esa será una de las claves del éxito, preguntar. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por medio de su portal, su página electrónica, puede encontrar todos los contactos necesarios para hacer sus preguntas. Bienvenidos a la Universidad Nacional. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, importantísimas, Mario, las palabras de nuestras autoridades, ¿verdad?, universitarias. Por supuesto. Porque, como vos decías al principio, todo en la vida tiene un orden, ¿ok? ¿Qué seguimos, Marito? Bueno, también es muy importante que conozcas que la Universidad Nacional tenemos la Federación de Estudiantes de la UNA, ¿verdad? Y para ellos, ellos nos han preparado un video. Entonces, vamos a poner atención a este mensaje que tiene la FEUNA. Este video tiene textos animados e imágenes que ejemplifican lo que se está escuchando. Aparece multitud pantalla. En la Universidad Nacional, cada carrera tiene la posibilidad de organizarse a través de las asociaciones estudiantiles. Distintos grupos organizados. Las personas que integran las ASO se eligen cada año. Personas diversas. Y cualquier estudiante tiene derecho a votar y a postularse. Varias personas, entre ellas personas con discapacidad, ejercen su voto. Ya sea para la presidencia, vicepresidencia, fiscalía, secretaría, tesorería o alguna de las dos vocalías. Desde estos espacios se defienden los derechos e intereses de cada carrera y sus estudiantes. Varias personas estudiantes. Y en general se trabaja para que la experiencia universitaria en cada área de estudio sea la mejor posible. Jóvenes ayudan a subir escalón y parejas estrecha la mano. Además, nos representan ante la escuela, la facultad, centro, sede o sección y otros espacios estudiantiles como el CAEUNA. Charla, reunión y debate. Las posibilidades de creación y transformación son más grandes. Bombillo, manifestación estudiantil y espacios de diálogo. Cuando el trabajo se articula entre varias asociaciones y órganos federativos como el directorio de la FEUNA, el TEUNA, el consejo coordinador del CAEUNA, la defensoría estudiantil y la contraloría del movimiento estudiantil. Representaciones de estudiantes para cada agrupación. Participemos, debatamos y accionemos. La U más allá de las aulas. La U es diversa. La U es lucha. Logo de la FEUNA. Muy bien, excelente, amigo. Muy importante, ¿verdad? También el mensaje de la federación, de la FEUNA. Importantísimo. Porque son estudiantes, hablándole a ustedes, estudiantes de primer ingreso. Así que es bueno. Bueno, amigo, pero ahora ustedes como estudiantes aquí de esta casa de enseñanza van a vivir un montón de experiencias. Muchas experiencias, ¿verdad? La mayoría preciosas. Demasiadas experiencias. Entonces, lo importante es decirles a ellos que van a tener unidades de apoyo, ¿verdad? Amigos. También familiares. Compañeros de estudio. Y compañeros y compañeras de estudio, por supuesto que sí. O sea, lo que queremos decirles hoy es que es importante que usted tenga redes de apoyos y que sepa que no está solo o que no está sola, ¿ok? Sí. Nos estaban preguntando que cómo se ganan premios, Marito. Bueno, aquí tenemos una oportunidad para ganarse premios. Durante esta transmisión vamos a hacer ciertas dinámicas, ¿verdad? Y la idea es que ustedes participen con nosotros mediante el chat de ahí de YouTube, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden darnos las respuestas por ahí. Y aquí las compañeras van a ver quién fue el que puso. Ustedes ponen el nombre y se pueden obtener un premio. En este caso, en este caso van a tener que utilizar el chat ahí de YouTube. ¿Estamos? Sí. ¿Cuál sería entonces la primera pregunta para los primeros premios? Ok, amigo, vamos con el primer premio. Sí, excelente. Aquí en la Universidad Nacional tenemos la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, ¿ok? Donde tenemos cuatro departamentos. Tiene cuatro. Ok. Que nos pongan ahí rápidamente en el chat. En 30 segundos, un minuto. Aquí están las compañeras como el call center, ¿verdad? Los primeros cinco, Marito. Los primeros cinco. Los primeros cinco que colocan en el chat. ¿Cuáles son los cuatro departamentos que tiene la Vicerrectoría de Vida Estudiantil? ¿Ok? Son cuatro, ¿verdad? ¿Les decimos uno? Soplémosles para ayudarles, sí. Sí, digámosles uno. Entonces, yo creo que podríamos decirles el departamento que está a cargo de este proceso de inducción a la vida universitaria. Muy bien. Los compañeras que se han encargado de crear todo esto, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál sería? Departamento de Orientación y Psicología. Ese es el primero. Ok, ya tenemos, ya tenemos. Ahí nos está diciendo Marlene. No tenemos a nadie todavía. Vamos, vamos. Quieren premios. Estaban preguntando por premios, ¿verdad? De que participen. Mauricio Chávez dice FEUNA. Mauricio Chávez. Mauricio. Mauricio. Sigue estudiando un poquito más. Vamos a ver, Mauricio. Esa no, esa no. Vamos, vamos. Esa no. Ya le soplamos una, ¿verdad? La FEUNA es... Nelly Salas dice Bienestar Estudiantil y Orientación y Psicología, Salud y Promoción Estudiantil. Muy bien. ¡Uy, excelente, excelente! ¿Cuál es el nombre de ella? Nelly Lewis Salas. Nelly. Nelly. Nelly tiene premio. Eso, Nelly. Excelente trabajo, Nelly. Bueno, ya a partir de Nelly, ya todos pueden empezar a poner los primeros cuatro que pongan después de ella. Vamos, rápido. Sí, sí. Sí, tenemos cuatro. Son cinco premios. Tenemos cuatro departamentos, Marito. El Departamento de Orientación y Psicología. Correcto. Departamento de Bienestar Estudiantil. Departamento de Salud. Y el Departamento de Promoción Estudiantil. Promoción Estudiantil. ¿Y qué tal si vamos a ver un video del primer departamento, ¿verdad? Buenísimo, excelente. Este es el primer punto de nuestro recorrido, porque ya les dijimos, ¿verdad? Que la ruta es una. Que la ruta es una. Entonces, ese es nuestro primer punto en el recorrido y este es el Departamento de Orientación y Psicología. Vamos con el video. ¿Qué puedo hacer si me siento ansioso, confundido con mi carrera, me está costando adaptarme a la U o requiero algún ajuste metodológico? En el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, puedes encontrar tres programas, orientación, atención psicológica y atención psicopedagógica. ¿Y qué servicios me ofrece el programa de orientación? En orientación, puedes encontrar acompañamiento para favorecer tu rendimiento académico, gestionar tus emociones, desarrollo personal, relaciones interpersonales o de familia en las modalidades individual, grupal o de talleres. También puedes recibir asesoramiento vocacional individual o grupal para clarificar tu elección de carrera y la construcción de tu proyecto de vida. Me gustaría saber sobre el servicio de psicología. En psicología, puedes tener acceso al servicio de psicoterapia individual y grupal, en donde podrás entender y resolver conflictos emocionales, aprender herramientas para tomar decisiones sanas y desarrollar nuevas habilidades psicoemocionales para implementar cambios positivos en tu vida. ¿Y cómo me pueden atender en psicopedagogía? Hay tres formas. Si tuviste adecuación en el examen de admisión, serás contactado para dar continuidad a los apoyos en la U. Podés ser referido por algún profe de tu facultad o alguna oficina de la U. Y también puedes hacer la solicitud a través del correo que encontrarás en la página del Departamento de Orientación y Psicología. En el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, nos interesa tu bienestar. Si quieres tener más información, puedes ingresar a la página www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada orientación. Bueno, ya escuchamos la información importantísima del Departamento de Orientación y Psicología. Yo no sé si alguno de ustedes logró ver una frase. Esas frases son importantísimas, así que ustedes van a tener que irlas apuntándole. Vamos a decir cuál fue la primera. ¿Cuál era la primera? En cada página. Así que por favor apúntela por ahí. Ya no les vamos a decir más, ¿verdad? Porque en los próximos videos ustedes tienen que estar sumamente atentos porque hay una frase. Marito. Sí, amigo, porque hay una frase y tienen que ir apuntándola para un premio al final. Excelente. Muy importante. Los ganadores del premio anterior, ¿quieren premio? Tienen que participar con nosotros ahí mediante el chat. Mailen Jesús Salas es una y Laura Núñez es la otra. Tenemos también a Pelele8V y a JosuerRN. Estos dos, por favor, Pelele y Josué, pongan por favor en su nombre completo, su nombre real. No su usuario, sino su nombre real para que las compañeras puedan identificarlos y tengan el premio, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Excelente. Amigo, pero aquí en la Universidad Nacional tenemos el artículo 9, ¿usted sabía? Y más o menillo, si quiere mejor explíqueme. Bueno, aquí tenemos en la Universidad Nacional el Reglamento General de la Evaluación de los Aprendizajes, ¿ok? Y dentro de ese reglamento está el artículo 9. ¿Qué dice? Ok, muy bien. Vea, no quiero que pierda cursos, ni ellos tampoco, pero si en algún momento usted, por alguna razón, pierde algún curso, más de dos veces… ¿Cómo? Más de dos veces. O sea, usted me está diciendo que voy a perder cursos. Espero que no, que le ponga, ¿verdad? Espero que no pierda nada, pero puede ser y ha sucedido que hay personas que pierden cursos porque son muy difíciles, por la carga académica, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, si usted pierde un curso más de dos veces, usted puede solicitar que le apliquen este artículo, ¿ok? Y este artículo es que se va a formar una comisión interdisciplinario que le va a ayudar a usted con apoyos y herramientas para lograr ese curso. Eso es buenísimo, porque Marito, hemos conocido estudiantes, ¿verdad?, que llevan en un mismo curso hasta cuatro, cinco, seis veces y no sabían que existía el artículo 9 en el Reglamento General de Evaluación. Pero ustedes ya no pueden decir eso. La segunda semana de clases les estamos informando que aquí en la Universidad Nacional está el artículo 9 y no les estamos mandando a que pierdan cursos. No, por supuesto que no, todo lo contrario. También les estamos dando información para que puedan tener herramientas para lo que sigue. Excelente, amigo. Vamos con el segundo departamento, ¿verdad? Segundo departamento, ¿qué será? El departamento bienestar estudiantil. Excelente. Este departamento es el que se encarga del sistema de becas de la Universidad Nacional. Hay un video, ¿verdad?, que también queremos enseñarles a ellos, pero antes de eso vamos a regalar más premios. ¿Más premios? Claro que sí. Bueno, excelente. Si quieren participar con nosotros, si quieren premio, escríbanos ahí en este momento en el chat. Vamos a hacer la siguiente pregunta, amigo. Sí, señor. Aquí en la Universidad Nacional tenemos becas. Sí. ¿Cuántas becas tenemos y cuáles son? Opa. ¿Cuántas y cuáles? 15, 30, 3, 2, 1. En la mañana nos dijeron que 25. 25 becas en la Universidad Nacional, o sea. No creo que tantas, pero bueno. No creo que tantas. Vamos a ver si Marlene tal vez nos puede ayudar. Ya tiene ahí el micrófono, puede hablar. Pónganos ahí en el chat. Sí. ¿Cuántos y cuáles tipos de becas tiene la Universidad Nacional y se gana premio? Las cinco primeras personas, igual. Las cinco primeras. Graving está diciendo dos. Dos. Graving dos. Marvin dice Omar Dengo. Ajá, esa es una. Omar Dengo deportiva. Sí. Cinco. Sí. Cinco, ajá. Carlos Daniel dice diez. Diez. Valesca seis. Seis. ¿Quién da más? Ashley cinco. Ajá, cinco. Brandon catorce. Opa, catorce Brandon, se nos fue muy arriba. Sí, sí. Christopher cuatro. Christopher cuatro. Carlos dijo quince y después dijo diez. Sí. Diez. Ok, ok, ok. Bueno, ahí dijeron varios números. Sí. Pero yo creo que es muy importante hoy que ustedes se vayan con este número exacto y son. Cinco. Cinco becas. Número uno, beca socioeconómica que se divide en. En dos, para que no se confundan. En la beca Luis Felipe. Y beca Omar Dengo. Entonces, esa es una. Una sola. Únicamente una, ¿verdad? Vamos con la segunda. Ok. Por participación relevante. Uy, ¿cómo es esa? O sea, si usted es muy crack así jugando fútbol o muy bueno. No, no. No lo sé. Si usted es muy bueno en algún deporte o algún instrumento o alguna agrupación artística, puede participar como participación relevante. Perfecto. Está la tercera, que es por rendimiento académico, ¿verdad? Que si traes unas buenas notas, ¿verdad? Buen estudiante. Y las mantienes aquí en la U, entonces, puede ser parte de esta beca. La cuarta. Excelente. Estudiante asistente. Opa. Usted puede asistir a un proyecto, ¿verdad? Y puede tener ese tipo de beca. Y la última es la beca internacional. La beca internacional. Muy bien. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, así que son cinco. Ahora vamos a visitar al Departamento de Bienestar Estudiantil y ponga mucha atención al video y a la frase. No se olvide la frase. Y a la frase. Excelente. Vámonos. Quisiera saber cuál es el departamento con el que puedo comunicarme en caso de necesitar una beca. Puedes comunicarte con el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ellos son los encargados de administrar el sistema de becas y beneficios estudiantiles. Y además de las becas, ¿qué otros beneficios me ofrece ese departamento? Bienestar Estudiantil también te ofrece residencias estudiantiles, oportunidades de aporte para experiencias académicas de movilidad estudiantil, acompañamiento profesional en trabajo social a la población becada mediante estrategias individuales y grupales, acciones en promoción de la salud, grupos líderes en promoción de la salud, información sobre deberes y derechos asociados a la normativa del sistema de becas y apoyo con el pago de créditos a población no becada y becada parcialmente. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Bienestar Estudiantil? Por medio de la página oficial del departamento, www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada a bienestar o vía el correo electrónico bienestu arroba una punto cr. También puedes visitar el sitio web www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada bienestar guión medio contactos donde podrás encontrar el contacto de cada una de las personas del equipo del departamento. En el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional realizamos acciones de promoción, prevención y asistenciales para ofrecer a la población estudiantil condiciones que les garanticen su permanencia en la educación superior. Muy bien, ok, ahí estábamos con la información, ¿verdad?, del Departamento de Bienestar Estudiantil. Muy importante. Bienestar Estudiantil, muy bien. Vamos a hacer una pausa a los departamentos y vamos a hablar de dos instancias sumamente importantes aquí en la Universidad Nacional, las cuales son, Marito. Registro y financiero. Opa, y registro y yo puedo, ¿verdad?, adquirir documentos o certificaciones oficiales. Correcto. Eso es muy importante. Sí. Solo ahí. Y en financiero. Y en financiero todo lo referente a los pagos y a los créditos, ¿verdad?, que es muy importante. Grabaciones también. En la una, toda materia lleva créditos y los créditos hay que pagarlos. Correcto. Y eso va a depender del tipo de beca. Muy bien. Pero vamos, yo creo que, vamos a ver si me indican, ¿verdad?, si estamos proyectando. Si podemos ponerle atrás. Si se puede proyectar, si no, nosotros la decimos, ¿verdad? El derecho de matrícula. Ahí está, ya la tenemos. Muy importante. Ya la tenemos muy bien. Qué equipo de trabajo. Ojo, pongan atención. Derecho de matrícula. ¿Quiénes pagan el derecho de matrícula? Todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Y si yo soy becado? También. ¿Tengo beca 10? Lo paga. ¿Tengo que pagarlo una vez al año o dos veces? Una vez al año. Una vez al año. ¿Y cuál es el valor, Marito? Ahí lo tenemos. Son aproximadamente 7,830 colones. Marito. Se paga solo una vez. Solo una vez. Y todos. ¿Y los créditos tienen valor? Claro que sí. Uy, uy, uy. ¿Y cuál es el valor del crédito? Bueno, aproximado. Cada crédito vale 12,512 colones. Uy, entonces aproximadamente, porque yo veo aquí, ¿verdad?, que dice que por ciclo aproximadamente son 150,000 colones. Qué raro. Entonces, ¿por qué será ese monto, amigo? Vamos a ver si en el chat nos pueden responder cuántos créditos se pagan en el crédito. En la Universidad Nacional. Yo llevo 18 créditos. ¿Cuántos pago? Yo llevo 20 créditos, Marito. Nosotros teníamos un amigo, tenemos un amigo, ¿verdad?, que se llama Giovanni Jiménez, que cuando él estaba estudiando, ¿cuántos créditos llevaba? Como 36. Sí, a bárbaro. Ese compa no tenía, pero vio universitaria, ¿verdad? Ahí nos está diciendo algo, Marlene. ¿Qué pasó? Nelly puso 19. 19. 12. 12. Así, 12. 12. Bueno, muy bien. Hay algunos que están muy bien informados. Sí, ya andan cerquita. Hay otros que no. Nayar dice que solo se pagan 12. Solo 12. Está muy segura. Deberíamos darle premio a ella, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Está como muy segura, dice Marlene. Bueno, ¿cuántos se pagan, Marito? Amigos, se pagan 12, nada más. 12. Muy bien. Pero eso va a depender, esto es muy importante decírselos, que eso va a depender de la beca que usted tenga, ¿verdad? Si usted no tiene ningún tipo de beca y lleva 18 créditos, vas a pagar 12. Eso es muy importante. Vea que ahí nos está diciendo que hay unas fechas en el planificador. ¿Les decimos de una? Creo que los podemos dejar esperando para que se motiven. No, no, Marito. Digámosela. Digámosela de una vez. Démosle. Vean qué importante ahí. Dice, ver fechas en el planificador. ¿Se les va a dar un planificador? Digital. Digital. Digital, al final. Por favor, no se vayan para que puedan tener la información. Esto es muy, pero muy importante. Ahí está hablando también del carnet estudiantil, ¿verdad? Sí. Que es la instancia que lo da, es el departamento de registro. Así que es muy importante. Y que todos aquellos que tengan beca, debería ser muy bueno que lo tengan, ¿verdad? Porque ahí es donde les van a depositar la beca. No, es trascendental que lo tengan, ¿verdad? Porque no se le va a poder depositar la beca si usted no tiene el carnet estudiantil, porque también es la tarjeta BN. Es la identificación. Exactamente. Muy bien, ok, continuamos. ¿Qué le parece si hacemos un juego, Marito? Haremosle, claro, excelente. Dale, a ver. De ahí, porque yo quiero que participen. Nosotros no lo estamos viendo, pero queremos que participen ahí desde su casa. Ya yo estoy preparado. ¿Ya está listo? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Trenca el rollo? Sí. En la mañana no fue muy bien. Vamos a ver cómo nos va ahora. Esperemos que usted desde su casa lo pueda hacer. Espero que esté. ¿Qué le vamos a poner de pie? De pie. Sí, ok. Se van a levantar un poquito ahí de la cama, de la silla, donde estén. Vamos a ponernos de pie. Llame a la abuela, llame al papá, llame al perro, al que usted quiera. Eso es, arriba. Muy bien. Esta actividad se llama tren carro a vio. Muy bien. Entonces, cada vez que yo diga carro, vamos a darnos dos palmadas en las piernas rápidamente. ¿Ok? Sabe, sabe. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Mejor? Opa, opa, opa. No, no, estoy de... Me están echando fuego aquí. Me están echando algo ahí. Cada vez que yo diga carro, dos veces aquí en las piernas. Carro. Carro. Excelente. Cada vez que yo diga tren, nos vamos a dar dos veces, pero a los lados de las piernas. Tren. Tren. Carro. Tren. Carro. Carro. Tren. Eso, excelente. Ya estamos con dos. Vamos con la tercera. ¿Qué nivel aquí, amigos? Se va a hacer una cara así como concentrada. Solo efectos, solo efectos aquí. Ok, vamos con la tercera. Cada vez que yo diga avión, nos vamos a tocar dos veces la cabeza suavemente. Ok, ya tenemos tres indicaciones. Vamos a ver. Avión. Carro. Tren. Avión. Avión. Tren. Carro. Carro. Muy bien, ya llevamos tres, amigos. Vamos a meterle un poquitito más. Vamos a ver cómo nos va. Es que voy a meterme aquí porque creo que se ve mejor. Desde la nebulosa. Vamos a ver. Ok. La cuarta indicación. Bicicleta. Ok. Cerramos nuestros puños y hacemos como una bicicleta en el aire. ¿De acuerdo? Y bicicleta invertida nada más lo hacemos para atrás. Ok. Entonces vamos a ver cómo nos va. Carro. Tren. Avión. Bicicleta. Bicicleta invertida. Yo espero que usted ahí en su casa lo esté haciendo. Por favor. Por favor. Por favor. Y que haya coordinación, ¿verdad? Claro. Vamos a ir metiéndole un poquito más de velocidad. Feli. Vamos a ver. Carro. Avión. Bicicleta. Tren. Bicicleta invertida. Carro. Avión. Tren. Carro. Avión. Bicicleta. Avión. Bicicleta invertida. Carro. Bote. Buenísimo. Bien. Ojalá que se puedan dar un fuerte aplauso donde están ellos. Y que lo hayan hecho. Sí, excelente. Buenísimo, amigo. ¿Con qué seguimos? Bueno, en la una nos interesa tu bienestar. Observa este video para conocer más del Departamento de Salud. Recuerda que hay frases muy importantes que tienen que ir apuntando. ¿Estamos? Sí. Vamos con el video del Departamento de Salud. ¡Adiós! La universidad ofrece atención en el área de salud. Así es. El Departamento de Salud vela por la salud de la comunidad universitaria. ¿Y qué servicios ofrece? Ofrece servicios en las áreas de medicina general, odontología, nutrición, promoción de actividad física. ¿Y cómo puedo solicitar una cita? Puedes llamar al 2277-3180 de lunes a viernes de 8 a 11 y 30 de la mañana. También ingresar a la página www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada salud o escribir a los correos salud arroba una punto cr o teleconsulta arroba una punto cr. En la situación actual de emergencia nacional, se está ofreciendo atención virtual mediante la plataforma Teams, con la dirección del correo institucional. ¿Dónde está ubicado el Departamento de Salud? El Departamento de Salud está ubicado al costado norte del edificio administrativo de la rectoría frente a Plaza Victoria. ¿Existe algún requisito para solicitar el servicio? Solo ser estudiante activo de la U. En el Departamento de Salud nos interesa tu salud. Seguinos en redes sociales. Buenísimo, excelente amigo. Buenísima la información del Departamento de Salud, ¿verdad? De salud. Excelente. Ya llevamos tres departamentos, ¿verdad? Tres. Ok, pero tenemos más premios, queremos seguir dando premios, entonces vea lo que vamos a hacer. A partir de este momento, si usted quiere ganarse un premio, tiene que darnos en el chat la respuesta y tiene que poner su dirección de correo, porque así a las compañeras se les va a ser más fácil poder contactar a usted. Del correo de la U. Del correo de la U. El correo tiene que ser el correo institucional, ¿verdad? Entonces, si usted se llama Juan87, tiene que poner la respuesta y el correo de la universidad. Vamos a ver para el siguiente premio, amigo, que nos respondan ahí en el chat. Doña Marlene nos ayuda también. Sí. ¿Dónde está ubicado el Departamento de Salud? El video lo decía. El video lo decía. Si puso atención al video, tiene que saber la respuesta. ¿Los cinco o los diez primeros? Démosle diez. Los diez. Ok, los diez primeros que lo pongan en el chat. Vamos, ahí nos están avisando que ustedes están muy participativos en el chat. Así que muchísimas gracias. Vamos, los diez primeros. Los diez primeros que pongan ahí, ¿dónde está ubicado el Departamento de Salud? Ajá. Estefanía Rodríguez, costado norte del edificio administrativo de la rectoría, frente a la Plaza Victoria. ¡Uy, muy bien! Yo no me pierdo ahí. Está. No nos vamos a perder. Buenísima esa dirección. ¿Quién más, Marlene? Yazdán y Piñar, costado norte del edificio. ¡Opa! Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Sigan poniendo las respuestas ahí. Ramos, al norte de la vicerrectoría. Ajá. Muy bien. Al norte, sí. También. Excelente. Excelente. Pongan sus respuestas ahí, ¿verdad? Y que no se les olvide poner el correo también porque es la forma en que las compañeras los pueden contactar para darles el premio. Nosotros vamos a continuar con la información. Se recuerda que ya habíamos hablado de los tres primeros departamentos y vamos con el cuarto, que es el Departamento de… Promoción Estudiantil. Y este departamento se encarga de todo lo que tiene que ver con arte, con deporte, con recreación, talleres culturales y muchas cosas más. Ustedes pueden buscar mucha más información en la página, pero ojo, pongan atención porque hay un video muy bueno también que trae. Con una frase que no se les olvide. No se les olvide la frase. Muy bien. Muy bien. Me gustaría saber dónde puedo acudir si deseo formar parte de algún grupo artístico o equipo deportivo en la U. Puedes ir al Departamento de Promoción Estudiantil. Aquí te ofrecemos múltiples opciones para el buen uso de tu tiempo libre. Contamos con talleres recreativos y formativos en diferentes disciplinas deportivas y artísticas. Este departamento es el responsable de los equipos deportivos y grupos artísticos con los que, además de representar a la U, puedes tener una beca por pertenecer a esas agrupaciones. ¿Y cuáles son los grupos artísticos y equipos deportivos que existen? Los grupos representativos del área artística son la Orquesta Latinoamericana de Cuerdas, la Rondalla Una, la Marimba Una, el Grupo de Bailes Populares Querube, el Ballet Folclórico Barbac, el Coro de la Sierra, el Teatro Universitario Unánime y el Cuarteto de Saxofones. En deportes tenemos equipos de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, karate, natación, porrismo, taekwondo, tenis de mesa y voleibol. ¿Y qué otras actividades tienen además de los grupos representativos? El Departamento de Promoción Estudiantil ofrece espacios de expresión artística, la proyección de películas de contenido social, cultural y espiritual. Además, festivales artísticos y deportivos, donde se desarrollan actividades propias del arte y deporte. ¿Es cierto que puedo optar por una beca al participar en alguno de estos equipos o grupos? Sí, este tipo de beca se llama Beca por Participación Relevante. ¿Cómo me puedo comunicar con el Departamento de Promoción para tener más información? Por medio del sitio web www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada promoción, al teléfono 2277-3201 para artes y al 2277-3239 para deportes o al correo electrónico promoción arroba una.cr. En el Departamento de Promoción Estudiantil te invitamos a participar en nuestros proyectos, programas y actividades con el fin de recrearnos en el campo del arte y el deporte universitario. Excelente, buenísima la información del Departamento de Promoción Estudiantil. Amigos, sabemos que van a haber muchos que tienen muchas dudas de cómo ingresar a los equipos y a las agrupaciones artísticas, ¿verdad? Entonces, que es muy importante que visiten la página www.vidaestudiantil.una.ac.cr para más información. Y ahí está toda la información. Marlene, ¿quiere decirnos algo? Ya está el enlace de la página en el chat. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien, ya está el enlace ahí y ahí están los cuatro departamentos para que toda esta información, ¿verdad? Para que vean, sí. Está en la página, muy bien. Ahora sí, Marito, esto no es un juego. Amigo, vamos a ponernos serios un momento con ustedes también porque tenemos una información muy importante que decirles. Aquí en la Universidad Nacional tenemos cero tolerancia al hostigamiento sexual, ¿verdad? El hostigamiento sexual es toda conducta indeseada por quien la recibe. Entonces, ¿cómo qué, amigo? ¿Qué podría ser esa conducta? Se manifiesta de muchas maneras. Puede ser con chistes obscenos, con comentarios, con sugerencias de tipo sexual. Pueden ser hasta amenazas directas o indirectas, ¿verdad? De daños, ¿verdad? Y eso es muy importante. Chantajes que se puedan realizar, manosedos, roces corporales, besos inapropiados y esas cosas no están bien. No están bien y no están permitidas aquí en la Universidad Nacional. Entonces, por favor, ojalá que no le pase. Pero si llegara a suceder alguna de estas situaciones, usted tiene una fiscalía que puede acudir para que le brinden apoyo y asistencia. Si sos víctima de hostigamiento sexual, debes acudir inmediatamente a esta instancia o consultar a los números que vienen en la página, ¿verdad? Que es www.fiscalia.una.ac.cr Excelente, amigo. Buenísimo la información de la fiscalía. Muy bien. Y también los estudiantes tienen muchos derechos, ¿verdad que sí? Claro. Y tiene quien los defienda. Por supuesto. Pero solo un toquecito. A ver, ¿qué pasó? Sí, es que a veces nosotros nos agarramos mucho, ¿verdad que tengo derechos, 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 pero también tengo muchos deberes. Aquí la Universidad Nacional tiene muchos deberes también. Entonces, vamos a ver este video de la Defensoría Estudiantil, a ver qué mensaje nos tienen el día de hoy. ¿Dónde puedo acudir para solicitar asesoría en caso de apelación de una nota? Puedes acudir a la Defensoría de los Estudiantes. Ahí te asesoran sobre evaluación, redondeo, plagio, pérdida de evaluaciones, ausencias, apelaciones, exámenes por suficiencia, retención de escolaridad y trabajos finales de graduación. Y, en caso de que se presente un conflicto entre compañeros, ¿también puedo acudir a la Defensoría? Sí. En la Defensoría se encargan de favorecer soluciones justas para las partes, ya sea en conflictos con estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria. Además, velan por el cumplimiento del debido proceso en las acciones disciplinarias, académicas y estudiantiles. ¿Y cómo hago para ponerme en contacto con ellos? Tienes varias opciones. En la página www.una.ac.cr barra inclinada Defensoría. También puedes escribir al correo defestud arroba una punto cr o por redes sociales. En la Defensoría de los Estudiantes velamos por la promoción, la tutela y la defensa de los derechos y la protección de los intereses de las personas estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, amigo, buenísima la información, ¿verdad? También informarles que aquí en el campus y en todos los campus, en todas las sedes regionales, también tenemos el programa Una Campus Sostenible, ¿verdad? Que tiene como objetivo impulsar la gestión ambiental integral y sustentable de los residuos, así como la adecuada utilización de los mismos, y eso es muy importante. Aquí en la Universidad Nacional tenemos actividades en las cuales ustedes como estudiantes pueden participar. ¿Como cuáles, Marito? Bueno, tenemos varias campañas. Por ejemplo, la campaña de recolección de tapas plásticas, ¿verdad? Buenísimo. Esa es muy buena. También la campaña de recolección de residuos electrónicos, ¿verdad? Ajá. La campaña de vidrio. De vidrio. La campaña de vidrio. También reciclamos vidrio. Ajá. ¿Y la otra? Y la campaña de reducción de desperdicios de alimentos. Excelente. Esas cuatro campañas están a cargo del programa de... Una Campus Sostenible. Excelente, amigo. Pero también... Ajá. ¿Qué tenemos aquí en los campus? Seguridad. Por supuesto. Queremos que usted se sienta seguro aquí en los campus, en cualquier campus que esté. Ok. Y tenemos un sistema de monitoreo, amigo, 24-7. Que cuenta con dispositivos de comunicación y de aviso. Sí. Y agujas también y accesos controlados. Porque queremos que usted se sienta aquí en paz y seguro. El objetivo de la seguridad institucional es proteger la integridad física y eventualmente la vida de los miembros de la comunidad. O sea, ellos están para servirnos y nosotros también para ellos, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que ayudarles en todo lo que podamos. Excelente. Amigo, ¿qué tal si hacemos otra actividad recreativa? Claro, buenísimo. Que participen ahí desde la casa. A mí me encantaría. Así que queremos pedirles, por favor, si ustedes pueden ponerse de pie. Ahí nos están avisando que están muy participativos en el chat, ¿verdad? Y eso es buenísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por estar con nosotros y jugar un rato, ¿ok? Ahí donde usted está, póngase de pie. Ojalá que pueda llamar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, al novio, a la novia, a quien tenga y a la par. ¿Estamos? Y vamos a levantar los deditos así conmigo de esta forma. Ojo, vea, tenemos los dos índices. Vamos a cambiarlo a el chiquitito, que es el meñique, y ahora pulgar. Vamos de nuevo. Índice, meñique, pulgar. 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 Listo, ya tenemos la dinámica. Ya la tengo, ya la tengo, sí. ¿Qué le parece si le metemos un poquito a la música? Excelente. Tenemos música ahí. Vea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo despacito, Marito, la primera vez. Ok, vamos a ver. Estamos bien despacio. ¿Cómo dice? Ojo. Palo, 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 palito, palo, eh. Eee, palo, palito, palo, eh. Va de nuevo. Palo, 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 palito, palo, eh. Eee, palo, palito, palo, eh. Y podemos saludar entonces a la gente de los equipos, ¿verdad? Que no se nos quede nadie. Un saludo a los heredianos. A los apresistas. A los liguistas. A Limón. A los cartagos. A Pérez. A San Carlos. A Jicaral. Y también que les saludemos a los del puerto. También. Y a los de Liberia. También. Y a los de Nicoya. Todos, todos. Y a los de Siquirre. No, no tenemos equipo, ¿ok? Porque entonces usted va a emocionarse, vamos. Emocionese, sonría, levante las manos conmigo acá de esta forma, ponga los dedos arriba, vámonos. Palo, 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 palito, palo, eh. Eee, palo, palito, palo, eh. Si ustedes vieran la emoción que tenemos aquí en el auditorio, todo el mundo haciendo la actividad. Vamos a ver, listos. Palo, 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 palito, palo, eh. Eee, palo, palito, palo, eh. Ok, un aplauso para ustedes. Buenísimo. Espero que lo hayan hecho ahí en la casa y que lo hayan disfrutado. Buenísimo. Amigo, pero también aquí en la Universidad Nacional tenemos la unidad de éxito académico y enlace profesional. Perfecto. ¿Verdad? Y ellos tienen una información muy importante que brindarnos porque ya hemos avanzado bastante en este recorrido y es momento de hacer una parada en la unidad de éxito académico. Hagamos la parada entonces. Me gustaría saber dónde puedo acudir si requiero apoyo académico. Podés acudir a la unidad de éxito académico. ¿Qué tipo de apoyo brinda a las personas estudiantes? La una te prepara. Estos son cursos en áreas como matemáticas, inglés, química y comunicación escrita. Para llevarlos, puedes visitar la página web www.tuaprendizaje.una.ac.cr. Mentorías. En estas, los estudiantes de nuevo ingreso reciben apoyo por parte de estudiantes avanzados en su misma carrera. Tutorías académicas. Son espacios grupales y gratuitos en los que los estudiantes destacados apoyan para el estudio y repaso de los contenidos vistos en cursos de alta exigencia académica. Para más información, puedes escribir al correo electrónico tutorías arroba una punto cr. Talleres de habilidades académicas. Promueven en la población estudiantil el desarrollo de contenidos y habilidades que favorezcan su capacidad de aprendizaje, su desempeño académico y profesional. Espacios virtuales de apoyo para el estudio independiente. Son recursos didácticos diseñados por profesores universitarios para apoyar tu estudio semanal. Podés encontrarlos en el sitio web www.tuaprendizaje.una.cr. ¿Cómo puedo comunicarme con Éxito Académico? Podés escribir al correo electrónico éxito arroba una punto cr o al número de WhatsApp Business 2562 6765. En la unidad de Éxito Académico de la Universidad Nacional, favorecemos la adaptación, permanencia y graduación de nuestra población estudiantil. Muy bien. Muy bien, excelente amigo, buena la información, ¿verdad? Sí, nos están pidiendo que saludemos gente, Marito, así que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a la gente de Turrialba. Y Siquirres también. También de Pocosí. Y Batán. Y también entonces mandemos un saludo allá a Cotobrus, allá a Zambito, también a Agua Buena, todo eso por allá, o sea, todos los rincones de Costa Rica, que sabemos que los estudiantes de la UNA están por todo el país. Sí, excelente. Amigos, nos están haciendo muchas preguntas ahí en el chat, pero es muy importante que ustedes sepan que si quieren tener más información, se metan a la página www.videstudiantil.una.ac.cr. Porque ahí está el complemento de toda la información que les estamos dando nosotros ahorita, ¿verdad? Sí, nosotros les estamos dando una información general, pero en la página está más específica, así que busquen por favor ahí toda la información que ustedes necesitan. Igual sigan preguntando porque ahí las compañeras están atentísimas para tratar de ayudarles en todo. Sí. Marito, estudios generales. Estudios generales, bueno, aquí usted como estudiante tiene que llevar estudios generales, cursos de estudios generales. Y hay cuatro grandes áreas en que se dividen los estudios generales, ¿ok, amigo? Número uno. Le voy a dar la primera, ¿ok? Área de artes. Dos, área de filosofía y letras. Tres, área de ciencias y ciencias sociales. Y cuatro, área de ciencia y tecnología. Excelente, muy bien. Y para esta, para dar un poco más de información sobre el Centro de Estudios Generales, tenemos el siguiente video. Pongan mucha atención y recuerden la frase, muy importante. Me gustaría saber más acerca de los cursos de estudios generales. Estos cursos tienen como objetivo formar personas críticas, propositivas y sensibles por medio de la educación humanística. ¿Qué tipos de cursos se ofrecen? Se ofertan cursos relacionados a cuatro áreas. Arte, ciencias sociales, filosofía y letras y ciencias y tecnología. Cada sede y recinto universitario tiene su propia oferta académica, a excepción de los estudiantes pertenecientes al Campus Benjamín Núñez, que deben matricular los cursos que se ofertan en el Campus Omar Dengo. ¿Y cómo matriculo estos cursos? Debes matricular solamente cuatro cursos de estudios generales a lo largo de toda la carrera, escogiendo uno de cada área. Podés conocer en qué consiste cada curso, su metodología y evaluación, descargando el catálogo de cursos que se encuentran en la página del Centro de Estudios Generales, www.ceg.una.ac.cr. ¿Podría graduarme sin haber llevado los cursos de estudios generales? No, estos son requisitos indispensables para graduarse. ¿Qué otros servicios brinda el Centro de Estudios Generales? El Centro de Estudios Generales brinda acompañamiento a las necesidades de las personas estudiantes, materiales de apoyo a la formación académica y asistencia en cuanto al uso de plataformas digitales, por medio de la Oficina de Atención Estudiantil, la Biblioteca Constantino Lascaris y el Laboratorio de Informática. Además, fomenta la participación estudiantil con el Grupo de Teatro CEGUAC y el voluntariado con personas adultas mayores. ¿Cómo me puedo comunicar con el Centro de Estudios Generales? Por medio de la página oficial www.ceg.una.ac.cr. Los números de teléfono 2277-3628, 2277-3309 o en sus redes sociales. En el Centro de Estudios Generales asumimos la primordial tarea de construir una sociedad cooperativa y solidaria. Excelente, muy bien, excelente la información, amigo. Antes de que entremos con lo siguiente, que es el SIDUNA, tuvimos un problemita con el video tras anterior, ¿verdad? Con la frase, pero aquí nuestra compañera Marlene nos va a ayudar para que ustedes no se pierdan la frase de hacer, ¿verdad? Un recordatorio. Exacto, entonces, la frase 1, la primera es en cada página. Ajá. Excelente. Frase 2, de tu vida. De tu vida. Sí. Frase 3, escribes un nuevo paso. Escribes un nuevo paso. Ahí están las tres frases hasta el momento. Muy bien, continuamos con la información. En la Universidad Nacional contamos con el Sistema de Información Documental y esto es importantísimo. Claro, porque no solo tenemos bibliotecas, sino un montón de servicios más que acompañan el servicio de biblioteca. Y para eso tenemos el siguiente video con mucha información. Antes de eso, Marito, recuerde que también siempre lo decimos, que hay estudiantes en la UNA que no saben, ¿verdad? Que no saben, sí, es muy importante. Esta herramienta. Sí. Pero ya ustedes la saben, la conocen y es esta. Pongan mucha atención al video y a la frase. Y a la frase. ¿Qué es el SIT-1? El SIT-1 es el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, el cual está conformado por 19 bibliotecas distribuidas en todas las sedes. ¿Qué podría encontrar ahí? El SIT-1 te ofrece servicios y productos de información eficaces e innovadores para apoyar tu desarrollo académico, la investigación, la extensión y la producción académica de la Universidad Nacional. ¿Y cuáles son los servicios que me ofrece? Préstamo de material bibliográfico, préstamo interbibliotecario, préstamo de mesas para estudio grupal, salas, equipo y material audiovisual, grabación de actividades, talleres informativos de los servicios y equipos audiovisuales, edición de video, capacitaciones presenciales y virtuales para el acceso a recursos digitales y bases de datos, transferencia digital, además de contar con boletines informativos. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos servicios? Tener la matrícula activa. No podés tener pendientes como multas o materiales vencidos. Solicitar una cita por medio de los correos electrónicos circula arroba una punto cr, servicio arroba una punto cr, audiovi arroba una punto cr, por el whatsapp 8486-0360 o al teléfono 2277-3187. Presentar un documento de identificación con foto puede ser el carnet universitario o la cédula. El CID-1 brinda la información que permite el crecimiento académico universitario. Continuamos con esta ruta, ya hablamos sobre el sistema de información documental de la Universidad Nacional y ojo, porque de esas experiencias que no te puedes perder y diferencian a la Universidad Nacional, está el programa de una aventura voluntariado. Claro que es una experiencia bellísima, ¿verdad? Y los invitamos a ser parte de esta experiencia, a que colaboren y que vivan este tipo de aventuras. Y para eso tienen que ver el siguiente video que contiene más información. Recuerden la frase, no se los olviden. Me gustaría participar en algún proyecto de voluntariado. ¿La U tiene algún grupo? En la UNA tenemos el programa Una Aventura Voluntariado, que inició desde el 2009 después de la emergencia de Cinchona. Este proyecto busca estimular la formación académica, personal y social de la población estudiantil a través de acciones solidarias. ¿Y qué tipo de acciones solidarias promueven? El proyecto coordina la gestión de eventos con diferentes organizaciones universitarias y comunales y desarrollando acciones como la clasificación de tapas plásticas, donación de sangre y colaboración en parques nacionales. ¿Cómo puedo participar del proyecto? A través del sitio web www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada Una Aventura, al correo electrónico aventura arroba una punto cr o al teléfono 2277-3213. En el proyecto Una Aventura Voluntariado, promovemos valores que hacen la diferencia. Una Aventura Voluntariado Y accesar Y accesar y tener con ustedes un planificador, ¿verdad? Uf, y nos han dicho que está lindísimo. Está precioso y súper útil también y editable. Y lo bonito es que es, usted se va a poder meter ahí, ¿verdad? Y va a poner link, al link, ¿verdad? Al link, ajá. Al clic le vas a hacer y entonces te va a llevar a los videos, a todos estos videos que hemos visto por si te quedó alguna duda con alguna información. Ahí está todo completo, pero para eso tienen que ver la siguiente historia que nos van a contar en el siguiente video. Y no se les olvide, la ruta es... Una. Una. En las épocas en las que una pandemia azotaba la tierra, fue tiempo de que los humanos se reinventaran para emprender nuevas aventuras y viajar. Y justo ahí es cuando aparece nuestro protagonista, un joven quien tenía muchos sueños, ilusiones, deseos de cambiar el mundo y ciertos temores, claro, como todo humano. Acompáñame a conocer su historia. Pedro venía saliendo del colegio. Vivía en una casa normal, con una familia normal, una mascota normal y, pues bueno, todo normal. Hasta que un día apareció, a través de la pantalla de su computadora, el mensaje que tanto había anhelado. Y contenía además un secreto relacionado con la historia de un objeto mágico que prometía acompañarle en la nueva aventura que estaba a punto de iniciar. Años atrás, había escuchado historias que hablaban de objetos similares y veía cómo las personas los utilizaban en sus vidas. Pero este, este era diferente. De verdad era mágico, así que debía empezar a comprender cómo funcionaba. Y fue cuando descubrió que dentro, este objeto tenía muchísimas herramientas que le servirían en el viaje que estaba a punto de iniciar. Ese, en el que se convertiría en aquello que tanto había soñado. Pero, un momento, ¿cómo emprendería el viaje sin una brújula? Claramente, Pedro iba a necesitar una para tener claro el norte a seguir y así no perderse en el recorrido. Con brújula en mano, también se dio cuenta que en este camino no todo era aprender teoría, sino que poco a poco debía integrar todas las demás áreas de su vida para convertirse en un gran héroe. Así que Pedro hizo una pausa en la ruta y se planteó algunas preguntas. Claro, es que todo héroe tiene que cuestionarse qué le funciona, de dónde viene su poder y cómo utilizarlo de la mejor manera. Aunque al inicio nuestro amigo se sentía muy seguro, empoderado, entusiasmado y muchas cosas más que no me da tiempo de contarte, llegó a un punto en el camino en el que se sintió, abrumado, confundido, saturado, no comprendido y a punto de tirar la toalla. Pero no crean que se rindió. No, no, no. Buscó por todas partes, hasta que recordó que el objeto mágico venía muy bien equipado. Así que recurrió al kit de viaje del héroe y encontró estrategias que le permitirían afrontar su insentidumbre, controlar el tiempo, sentirse más seguro y saludable. Pedro recobró las fuerzas, se levantó con todas sus herramientas, se dispuso a continuar el camino, levantó la mirada hacia el horizonte y de pronto una nube gris le envolvió. No lo podía creer, tenía su brújula, sus poderes, pero nada parecía funcionarle. Así que intentó luchar solo, pero a cada paso que daba, sentía que se devolvía a dos. Y cuando la nube gris pasó, se vio en medio de la nada, totalmente perdido. Cayó al suelo y pensando que muy probablemente todavía ha sido un sueño y que lo mejor sería volver a casa, pensó en continuar con su vida normal. Cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia su casa normal, apareció frente a él un mapa. Pero no era cualquier mapa, era uno que le enseñaba a dónde acudir y con quién podía contar. Porque claro, todo héroe tiene su grupo de amigos y aliados, aún y cuando no todos están en el mismo planeta. Nuestro amigo, perdón, nuestro héroe, recobró las fuerzas y la sonrisa en el rostro. Supo que no estaba solo y que podía contar con sus aliados cuando lo necesitara. Así que se fue mucho más tranquilo a continuar con su nueva aventura, dando pasos firmes a lo largo de la ruta, poniendo en práctica distintos tips que le habían dado sus amigos y recordando las frases que le mantenían motivado. Al pasar de los años, Pedro retornó a casa, donde todo seguía siendo normal, pero los que le amaban sabían que no era el mismo. Ahora era un héroe, que hacía un gran cambio en el mundo. Un día y un paso a la vez, con pequeñas y grandes acciones diarias. ¿Y sabes algo? Ese héroe eres tú y hoy te entregamos tu objeto mágico. Esperamos que lo disfrutes y lo aproveches mucho. Esto es verdad y no te miento. Y como me lo contaron, te lo cuento. La aventura apenas está empezando. Bueno, así es. La aventura apenas está iniciando, amigo. Sí. Ahorita, mientras estaba pasando el video, ¿verdad? Estábamos viendo algunos comentarios que han puesto ustedes. Así que queremos darle la oportunidad a nuestra compañera Marlene a ver si puede hablarnos o decirnos algunos de esos. Que nos digan. Porque están lindísimos. Sí. Queremos agradecerle muchísimo a Oswald Potoy y a Eric Ramos por los comentarios. Oswald y Eric. Muy bien. Ya se me fueron aquí en el chat muy arriba. Yo no los encuentro, pero pusieron unos comentarios realmente muy valiosos. Así que, bueno, gracias a ellos y a todos los que han estado participando en el chat. Así es. Qué bonito. Bueno, ya nosotros estamos terminando, pero no queremos dejarlos ir sin antes comprometerlos. Claro. Porque también en la vida uno tiene que comprometerse. Así que yo quiero pedirles, por favor, queremos pedirles si ustedes pueden ponerse de pie. Que se pongan de pie. Es la última vez, ¿verdad, amigo? La última. La última vez que se ponga de pie. Vamos. No lo estamos viendo, pero confiamos en que lo va a hacer. Excelente. Póngase de pie. Aquí en el auditorio ya todos están de pie. Sí. Excelente. Excelente. Buenísimo. Ok. Vean lo que vamos a hacer. Yo me imagino que usted ya está de pie, ¿verdad? Así que vamos a colocar nuestros dos pies al ancho de los hombros. ¿Estamos? Los dos pies maritos al ancho de los hombros. Y a partir de ahora no se pueden mover. Listo. Ya no me muevo. No majen el perrito, chicos, cuidado. Perdón. No majen el perrito que está brincando ahí en medio. Ah, es que tenemos una animación aquí. Ok, pase, pase. Cuidado ahí con la animación. Excelente. Muy bien. Ahí los compañeros de controles están divertiendo con nosotros. Buenísimo. Avísenos, ¿verdad? Porque puede ser que sea bravo. Sí. Ok, vean lo que vamos a hacer. Vamos a levantar el brazo. Si yo soy derecho, levanto el brazo derecho. Listo. Si soy izquierdo o izquierda, entonces levantas el brazo izquierdo. ¿Estamos? Ya nos pusieron ahí, me imagino que en el chat, que van a dar lo mejor, ¿verdad? Sí, que lo den. Vamos a comprometer a eso. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un movimiento hacia atrás y vamos a llegar hasta donde más podamos. Ok. Recuerden que no se pueden mover los pies. Uno, dos, tres. Eso. Uy. Hasta ahí llegué. Hasta ahí está bien. Ok. Estamos. Buenísimo. Vamos a pedirles con mucho respeto. Ahí donde ustedes están en sus casas, si pueden, por favor, cerrar sus ojos unos 10 segundos. Se los estamos pidiendo para que se concentren y para que se mentalicen. Ojo, ponga atención. Usted sabe muy bien dónde llegó la primera vez, ¿verdad? Pero con su mente va a tratar de ir más allá de donde llegó la primera vez. No vamos a movernos. Es simplemente con nuestra mente ir más allá. Y mientras usted está visualizando esa meta, quisiéramos que usted pueda imaginarse el día cuando usted va a recibir su título universitario. Ahorita nos estaba diciendo uno de los chicos ahí en el chat que estuvo cuatro años esperando esa oportunidad. Pues esta es tu oportunidad. Imagínate unos tres, cuatro, cinco años más adelante, si Dios lo permite, y vas a estar recibiendo ese título. Muy bien. Vayan a abrir sus ojos. Vamos de nuevo, Marito. Vamos de nuevo. Estamos con los pies ahí. Estamos con el dedo arriba. Arriba, pulgar. Y ahora sí. Ok, ¿qué hacemos? Conocemos gente que da lo mejor. Sí, correcto. Que se comprometen a eso. Pero queremos comprometer a estos estudiantes que entran por primera vez a la Universidad Nacional. A esta familia, sí. A esta familia, que se comprometan a dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Todo lo mejor, sí. Así que, Marito. Vamos a ver si es cierto. Vamos con el dedo ahí arriba. Ok, brazos. Y vamos a ir más allá de donde llegaron la primera vez. Lo visualizaron. Sí. Ok. Listo. Uno, dos, tres. Atrás, 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 atrás. Muy bien. Para que ya no puedan más. Excelente. Bien. Bueno, pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. Y ojalá que ustedes ahí en el chat puedan compartirnos a todos y a todas. Llegamos más la segunda vez y lo hicimos por… Aquí Marlene tiene, amigo, ya. Sí, ya tiene, gente. Sí. Ya nos puso… ¿Qué nos están poniendo, Marlene? Ajá. Están diciendo, mi sueño desde que estaba en la escuela era entrar a la una. ¡Opa, qué lindo! Ya empezó parte del sueño. ¡Qué lindo! Excelente. Me encanta esta universidad. De verdad se nota el gran esfuerzo de interés para hacer estas cosas, para educarnos y divertirnos a todos. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bueno, porque en la una tratamos de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Un gran abrazo. También nos dicen, siempre he soñado el día que reciba mi título. ¡Uy, uy, uy! Ya está más cerca ese día. Más cerca. Va a ser lindísimo. Va a ser precioso. Mereces lo que sueñas. ¡Qué bueno! Muy bien. Suam dice, yo cada vez que pasaba por la U me imaginaba estar estudiando ahí y gracias a Dios ya lo hago y todavía tengo esa emoción de ser una estudiante universitaria. ¡Excelente! ¡Excelente! Que no se apague nunca esa emoción. Sí. Que siga. Bueno, amigo, pero entonces que nos pongan ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les fue para atrás? Cuando fue admitido. ¡Opa! Era su meta a corto plazo. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Esas son historias de vida. Y los sueños se cumplen, ¿verdad? Y esto es la Universidad Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Alguien más nos está diciendo. Alonso dice que siempre quiso ser sello una. Ajá. Muy bien. Excelente. Excelente. Marito, ¿qué pasó con ese link? ¿Tenemos algún otro link? Claro que sí, vean. Si ustedes entran a la página, ¿verdad? Que ya le hemos dicho. www.videstudiantil.u arroba.una.ac.cr Usted puede tener acceso al planificador, que ya muchos lo han visto, lo han piropiado. Esperamos que les guste. Y ahí está toda la información en la página. Todos los videos que hicimos, ¿verdad? Y si no, también lo pueden ver de nuevo en el canal de YouTube. Pero también ocupamos que nos ayuden a realizar la evaluación. Amigo, muy importante. Ya las compañeras en este momento están poniendo el link de la evaluación para que ustedes puedan tener un premio. Y es muy importante que por favor la contesten, ¿estamos? Van a utilizar las cuatro frases que ustedes pudieron recolectar en los videos anteriores. Así que vamos a estar aquí un par de minutos más, simplemente, para que ustedes puedan llenar esa evaluación. Amigo, pero la evaluación, pero le tengo una buena noticia. Sí, señor. Aquí las compañeras del Departamento de Orientación y Psicología nos están diciendo que hay muchos premios más bien. Pero vayan llenando la evaluación. Sí, que vayan llenando la evaluación mientras yo les doy la información. Hay muchos premios. Entonces, todo aquel que esté cerca de las instalaciones de la Universidad Nacional puede venir al Departamento de Orientación y Psicología. Ok. De lunes a jueves de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3 de la tarde. Sí, con todas las medidas de higiene, ¿verdad? Procurando todo lo que ya sabemos para retirar un premio para ellos. Buenísimo. Ok. Solo estudiantes de primer ingreso, ¿de acuerdo? Eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque ahorita están ahí viendo a ver quién ganaba. Un premio, yo me gané. Para todos. Lleguen a la oficina del Departamento de Orientación y Psicología y ahí les van a dar un premio. Excelente. Ya pusimos el enlace. Ya casi las compañeras nos van a poner ahí el enlace. Mientras ponen el enlace, también nos están pidiendo, por favor, que puedan darle like, ¿verdad? Sí. A la página de YouTube del Auditorio Clodomiro Picado. Eso es muy importante porque hay muchos eventos que se realizan acá y ustedes pueden visualizarlo. Estamos como estudiantes de la UNA. No, y a todos los compañeros que se suscriban, que también, que se les den. No se les da like, ¿verdad? Se les da un like en Facebook, en Instagram, y no sé a dónde. Tienen que suscribirse. Aquí tenemos a los compañeros del auditorio que nos dieron un grandísimo recibimiento. Agradecerles todo el trabajo que está ahí atrás, ¿verdad? Porque no se ven y todo lo demás. Nosotros nos vemos aquí en cámaras, pero es lo de menos. Atrás hay un gran equipo trabajando para que todo esto sea posible. Y también agradecerles al Departamento de Orientación y Psicología y a los profesionales, ¿verdad? Que trabajan y a los profesionales. Por supuesto. Porque este trabajo también es difícil. Claro que sí, para todos. Sí, muy importante. Por favor, no se vayan. No se salgan de la transmisión. No se vayan sin antes llenar el link de la evaluación. ¿Estamos? Es muy importante para todos. Muy, muy importante. Muy importante. Pueden buscar la información también en el chat de ahí porque tal vez han escrito mucho y se pierden los comentarios. Entonces, ahí están los mensajes que las compañeras han puesto con las direcciones de las oficinas también y de las páginas web. Que ahí está la información y también el de evaluación. El de evaluación. Ya tenemos el link. Ahí sí, compañeras. Ok, ya lo están pasando. Ya lo están pasando ahí. Estamos. Eso es muy importante. Ok. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda, váyase por favor a la página www.vidastudiantil.una.ac.cr Y ahí ustedes tienen toda la información sobre los cuatro departamentos que hablamos también en www.una.ac.cr De todas las instancias universitarias. Todas las instancias. Está financiero, registro. Exacto. ¿Verdad? Todo lo de los trámites. Exacto. Y que también pueden seguir a la Universidad Nacional en Facebook. Exacto. En los perfiles oficiales, ¿verdad? Que también hay mucha información. Bueno, es muy importante también informarles que en Facebook está Noticias Vida Estudiantil, ¿verdad? Noticias Vida Estudiantil, claro. Y ya lo tenemos en Instagram. No. Sí. Ya. Compañero Giovanni, ¿verdad que sí es cierto? Ya lo tenemos en Instagram. Es que creí que no quería tenerlo en Instagram, pero ya se hizo la cuenta. Claro que sí, ya lo tenemos en Instagram. Entonces, pueden buscarnos Noticias Vida Estudiantil y también en Facebook. Ahí sale un montón de información que es muy, muy importante para ustedes. Recuerden que ustedes son estudiantes, vienen a estudiar, pero también es muy importante que tengan vida universitaria. Esperemos prontos que estemos en la presencialidad, ¿verdad, Mario? Que podamos estar compartiendo, que los veamos aquí caminando por los campus, ¿verdad? Y podamos compartir con ustedes. Exactamente. Es un privilegio. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿verdad, compañeras? Todavía no. Todavía no. Faltan algunos minutitos. Por favor, no se salgan sin antes llenar ese link de evaluación. Ahí la compañera Marlene va a compartir con nosotros algunos comentarios. Bueno, en relación a la evaluación, les estamos compartiendo un enlace de Google Forms, pero si tienen dificultad para accesarlo, pueden hacerlo también en la página que les hemos estado compartiendo de Vida Estudiantil slash Inducción. Ahí también está al final de todo el recorrido el enlace de la evaluación. Ok. www.vidaestudiantil barroinclinadainducción arroba1.ac.cl Bueno, aquí nos echaron un poquillo de humo y también nos dijeron que pasaron hasta perros por acá. Ahí después vemos la transmisión. No nos avisaron, pero no pasa nada. www.vidaestudiantil barra inclinadainducción arroba1.ac.cr .cr Ahí está toda la información que hemos transmitido el día de hoy y también el formulario de evaluación, porque parece que hay un problemita ahí con el Google Forms. Entonces, también pueden tener acceso a la evaluación por ese enlace. Estamos teniendo un problemita técnico, pero bueno, lo importante es que ustedes estudiaron y sabemos que ustedes nos van a ayudar con esa evaluación, que es información primordial para nosotros. Ok. Yo creo que ya estamos. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional y estamos para servirles. Así es, porque la ruta es una. ¿Todavía nos quedamos un ratito más? Ok, vamos a ver. ¿Y qué? Ya. Ok, ok. Bueno, parece que tenemos unos problemitas con el enlace. Ok, vamos a ver. En la página... Muy bien. Ok. En la página www.vidaestudentil.com, ¿verdad? Ahí es donde hemos dado la información. Al final de la página hay un enlace, un link que dice obsequio para el viajero. Muy bien. Obsequio para el viajero. Ahí tienen que acceder y ahí los va a llevar al formulario. Es así. Al formulario de evaluación. Ok. Entonces, por favor, haga la evaluación y pónganos en el chat de la página de YouTube que ya lo hicieron. Que sí, ya lo hice. Fui el número uno. Excelente. ¿Verdad? Bueno, yo sé que ustedes están viendo algunas fotos aquí atrás, ¿verdad? Mientras los chicos y chicas están llenando la evaluación, pueden también estar observando... Todo eso es parte de la vida universitaria, amigo. Sí, exactamente. Hay algunas actividades que nos recordamos de ellas, ¿verdad? Claro que sí. Lidia nos dice que ya encontró el enlace de la evaluación. Bien, Lidia. Obsequio para el viajero. Bien, Lidia. El premio para Lidia, claro que sí. Excelente. Muy bien, Lidia. Muchísimas gracias. Buenísimo. Listo. Jorge nos dice que ya la hizo. Jorge Durán Campos. Pablo también. Abby ya la hizo. Noni. Jorge. Mauricio Chávez ya la hizo. Bueno. Ok. Andrés nos dice que sí es en la página de vida estudiantil. Ahí mismo, Andrés. Inducción. Ahí mismo, Andrés. Ahí mismo. Excelente. Ahí mismo. No hay pérdida. Ya la llenó. Bien, Rochelle. Steven también. En la página principal. Ahí está el enlace. En los comentarios de él, la página de YouTube está en el enlace. Y aquí abajo de nosotros está apareciendo el link. Aquí nos están diciendo que no entendíamos. Ven, es que ya nos soplaron, no entendíamos. Aquí está. Don Giovanni nos hacía unas señas ahí, ¿verdad, amigo? Y nosotros, ¿de qué estará hablando? Pero aquí está abajo de nosotros el link. No le entendíamos muy bien, pero es parte de estar en vivo. Yo creí que era otro perro que andaba por aquí. Sí, yo dije, ya me estaba corriendo para atrás. Sí, sí, sí. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Pero no. Nos tiraron humo, perros. Aquí tenemos el link. Pero todo bien. Y es muy importante que lo haga. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Continuamos. Ok, seguimos. Continuamos. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Jairo, Rubén, Ashley, ya han completado la evaluación. Ok. Excelente. Buenísimo, Ashley. Recuerden ir al final de la página donde dice obsequio para el viajero. Obsequio para el viajero. Todos los viajeros. Ceuti nos dice, ya hice muy buena inducción. Muchas gracias. Mucho gusto. Excelente. Que le haya servido la información, ¿verdad? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esperamos en serio que les haya gustado mucho. Ok, ok. Muy bien. Bueno, les recordamos dónde recoger el regalo, Marito. ¿Es en él? Bueno, en el Departamento de Orientación y Psicología. ¿Y el horario? De lunes a jueves, de 9 a 3 de la tarde. De 9 a 3 de la tarde. Es muy importante. ¿Y el libro? En el editorial de la UNA, que está cerca, está cerca de las entradas sociales, ustedes van a entrar y van a encontrar ahí la EUNA, que es así como se llama, y van a poder retirar el libro, que es un premio, es así. Es para ustedes. Marlene nos tiene más información. Que aprovechemos el espacio para recordarles las redes sociales del Departamento de Orientación y Psicología, tanto en Facebook como en Instagram. Excelente. Y tenemos una herramienta súper valiosa que se llama Una Conexión Mental, en Facebook e Instagram. Muy bien. Ahí van a encontrar tips muy valiosos para su día a día. Ok. Una Conexión Mental. Excelente. Buenísimo. Muy bien, excelente. Muy bien. Nada más recordarles eso, entonces, por favor, pasen por su premio de 9 a 3 de la tarde y es muy importante que vaya porque creo que es un premio bonito, ¿verdad? Para ustedes. Sí. ¿Quién no va a querer un premio, verdad? Claro que sí. De más 10 de la UNA. Buenísimo. Yo creo que ahora sí ya estamos, ¿sí? Estamos. Excelente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ¿verdad? Por la compañía. Espero que les haya gustado y bienvenidos y bienvenidas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.